Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Un saludo muy cordial para todos en este domingo, Día del Señor. Los invito a vivir nuestro encuentro con Jesucristo, lleno de alegría y de esperanza. Venimos a Él porque nos sentimos cansados, fatigados, agobiados. Y sabemos que en Él encontramos nuestro descanso. Que el Señor nos conceda a todos la paz y la serenidad. Oramos por todas las intenciones que ustedes tienen en sus corazones y que nos expresan. Damos gracias por el don de la vida y del amor en los aniversarios matrimoniales. Oramos por los enfermos, por quienes sufren, por quienes atraviesan momentos de crisis. Oramos por quienes han muerto para que sean acogidos en la casa del Padre. Estas y todas las intenciones que ustedes guardan en su interior, las ponemos como ofrenda en el altar. Y para que celebremos dignamente el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, le pedimos al Padre que nos dé el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. De nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amen el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus hijos santa alegría, para que hagan disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Zacarías Esto dice el Señor Salta de gozo Sion, alégrate Jerusalén, mira que viene tu Rey justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si es que el espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirían. Pero con el espíritu dan muerte a las sobras del cuerpo y vivirán. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí, Padre, te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré Tomen colmillugos sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús No es habitual, pero quiero dedicarme hoy en el Día del Señor A la primera lectura tomada del libro de Zacarías El profeta anuncia la llegada de los tiempos definitivos de la salvación Con el Mesías que entra en la ciudad de Jerusalén para establecer el reino de Dios Y entonces aparecen como dos maneras de reinar desde Dios Simbolizadas en dos animales El primer animal es el caballo Los caballos eran en la antigüedad, sobre todo en el Medio Oriente Cercano El símbolo del ímpetu, de la autoridad, del dominio de los grandes La gente común no usaba caballos Era un animal para la guerra Sobre los caballos se montaban los emperadores, sus oficiales, el ejército Y cuando la gente sentía el galopar del caballo sabía que se avecinaba la guerra Y que los hombres poderosos terminarían subyugando a los pequeños, a los humildes, a sus enemigos Y al otro lado del contraste aparece la figura del burro Un animal de carga, doméstico, que utilizaban casi todos los campesinos para sus labores sencillas de todos los días Lo que llama la atención es que cuando el profeta anuncia que va a llegar el Mesías a tomar el reino en nombre de Dios No lo presenta montado en un caballo, sino montado en un asno Con la sencillez y la humildad de quien no se impone por la fuerza o con violencia Sino de quien establece la paz Y precisamente esta manera distinta de proclamar y realizar la paz Es la que va a acabar con la violencia en el mundo Me ha llamado la atención esta palabra porque siento que nosotros todavía vivimos en la lógica del caballo Somos varones y mujeres engreídos, soberbios, altivos Pareciera como que disfrutáramos de estar por encima de los demás De que todos nos rindan pleitesía De que el mundo gire a nuestro alrededor Nos sentimos muy hábiles, muy capaces Vamos demostrando de manera, digamoslo, engreída nuestras capacidades Nuestros logros humanos Nuestra búsqueda desenfrenada de éxito y reconocimiento Y al final nos vamos encerrando en nosotros mismos Y el egoísmo termina pudriendo el corazón Deberíamos aprender, aunque soñe un poco burdo La lógica del burro La lógica de este animal sencillo Que se dedica al trabajo anónimo La lógica de aquel que entró en Jerusalén Montado sobre un burro Jesús Si pensamos bien, esta profecía se cumple el domingo de Ramos Y Jesús mismo hoy en el Evangelio ha dicho Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán su descanso Cuánto cansancio Cuánta agitación Cuánto estrés En el corazón del soberbio Pero cuánta serenidad Cuánta calma Cuánta paz En el corazón de los pequeños De los humildes De los que no son ni cuentan De los que aparecen como los preferidos de Dios Miren, Jesús alaba a su Padre Porque se ha revelado a los sencillos Porque se ha ocultado a los inteligentes Y a los que saben Pero se ha entregado totalmente A los últimos de la sociedad Por eso tendríamos que aprender en este domingo La grandeza de la pequeñez La importancia de lo simple y desapercibido La belleza de tener un corazón humilde De poner la vida a disposición de los demás De entender que no somos caballos de guerra Que se imponen por la fuerza Sino que somos asnos humildes y sencillos Que se dedican a entregarse A donarse A trabajar para que los otros estén bien Que bueno pedirle a Jesús Un corazón como el suyo Un corazón manso Que no significa resignado o tonto Sino un corazón que no responde con violencia Un corazón humilde Capaz de servir y encontrar en el servicio El mayor gozo y la satisfacción Que en otras cosas No encontraríamos de la misma manera Un corazón pequeño Como el de Jesús Para que en él Acontezca el reino de Dios Que esa súplica piadosa Que nos enseñaron los abuelos Tomada del evangelio de hoy Sea para nosotros una plegaria Todos los días Jesús Manso Y humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Así sea Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Presentamos nuestras oraciones E intenciones Junto con los dones Del pan y del vino Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Te hablaré sin miedo al oído Te contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a Él le interesará Él es más que un mito para mí No busques a Cristo en lo alto Ni no busques en la oscuridad Muy dentro de ti Y dentro de ti En mi corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Oren para que la Eucaristía Le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la vencida y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acoge Padre La plegaria que te presentamos Y con estos dones Ponemos en ti Nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta esperanza Unidos a los ángeles Y santos Cantamos Tu gloria Diciendo Santo 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 El Señor El cielo El cielo Y la tierra Esan llenos de ti Dios Osana 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 Los ángeles Los ángeles Cantan Osana 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 Cantemos Adiós Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios Te alabamos Padre Santo porque eres grande porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque el mismo la oren que habría de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó el pan te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cal y lleno del fruto de la vida te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo tomada y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte el Señor hasta que vuelvas por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia y es que quienes compartimos este pan y este cáliz congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía el Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo los demás Obispos Presbíteros y Diáconos quienes se conectan con nosotros todo tu pueblo santo y aquellos que te buscan con sincero corazón también acuérdate de quienes han muerto recibelos en tu casa Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios y San José y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos queriendo encontrar nuestro descanso en el regazo del Padre que nos ama infinitamente le decimos con fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y concédenos la paz para que ayudados por tu amor vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes con su espíritu oh cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados en piedad de nosotros oh cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz en medio de nosotros está Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme te miro y tú me miras como lo haces siempre me brindas la pureza de tu inmenso amor contigo aquí a mi lado yo lo olvido todo se alejan mis temores solo siento amor tú eres mi esperanza tú eres mi refugio eres una roca de mi salvación hoy vengo a reclamar de ti una promesa hoy quiero escucharla de tu dulce amor venid a mí los que estáis cansados venid a mí los que hoy lloran venid a mí los que ahora sufren venid a mí los que buscan paz porque tengo un vino nuevo porque tengo pan de vida porque tengo vida eterna y te la quiero dar son tantos los caminos sin ti recorridos buscando la alegría de mi corazón dinero sin placer me ofrecí el mundo pero pero ninguno trajo más al corazón fue entonces cuando vi que se abrió la puerta y una palabra santa en mi oído llegó yo la tomé con gozo y la guardé por siempre por eso es que te canto con mi corazón venid a mí los que estáis cansados venid a mí los que hoy lloran venid a mí los que ahora sufren venid a mí los que buscan paz porque porque tengo vino nuevo porque tengo pan de vida porque tengo vida eterna y te la quiero dar porque tengo vino nuevo porque tengo pan de vida porque tengo vida eterna y te la quiero dar Señor que nos has colmado de tantas gracias Concédenos a alcanzar los dones de la salvación Y perseverar cantando tu alabanza Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden permanecer en paz Un feliz domingo para todos Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gózase mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí A mi nado la vaqueza de su sielpa Muy dichosa me dirán todos los pueblos Porque en mí ha hecho grandes maravillas El que todo puede, cuyo nombre es santo Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gózase mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí 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 Él es todo para mí